Música Les saludamos desde Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan todos los habitantes de este país y tenemos hoy el placer y el privilegio yo de tener aquí con ustedes amigas y amigos a el hace poco profesor universitario, el brillante economista costarricense, graduado de esta universidad y de la universidad de Duke, traído hace no mucho de Bogotá y regulador con una enorme responsabilidad sobre los servicios, sobre los precios de los servicios públicos a don Denis Meléndez con quien conversaremos una vez que el canal nos dé la autorización Continuamos amigas y amigos conversando con don Denis Meléndez y si usted lo tiene a bien, lo invitaría a que nos cuente un poco qué es y qué no es Arecep Muchas gracias don Juan Rafael, para mí es un placer y un privilegio estar en este programa para conversar un poquito sobre lo que es y sobre todo como usted lo dice, lo que no es la Arecep yo creo que esta es una entidad, una institución que es bastante incomprendida a nivel nacional pero que sin embargo le presta un servicio a todos los usuarios de los servicios públicos y también a los operadores de los servicios públicos a nosotros nos corresponde una tarea muy difícil que es sustituir lo que debería ser un mercado en buenas condiciones de funcionamiento para que nos diga cuáles son los precios que deben tener los servicios públicos lamentablemente siempre la gente cuando se le habla de Arecep lo primero que le viene a la mente es la que aumenta las tarifas de la electricidad la que aumenta las tarifas del agua o de los autobuses esa idea está muy generalizada yo diría que en buena parte por herencia tradicionalmente primero el Servicio Nacional de Electricidad que empezó casi desde 1928 y posteriormente la autoridad reguladora con el esquema que se manejaba anteriormente básicamente tenía por función esa es decir, que le llegaban los insumos de los operadores, las solicitudes y se hacía toda una discusión con el poder ejecutivo de cuál iba a ser la tarifa y cuál no y consecuentemente después de eso se fijaban las tarifas valga decir que hubo una época antes del 2008 en donde, perdón, antes del 94 en donde las tarifas prácticamente quien las fijaba era el poder ejecutivo el Servicio Nacional de Electricidad lo único que hacía era que le daba algunos insumos esa visión ha venido cambiando efectivamente ahora lo que hemos tratado de hacer es tecnificar mucho más la forma en la cual se fijan las tarifas y sobre todo quitarle todos los grados de discrecionalidad con que se manejaba anteriormente si venía una campaña política o si pasaba algo en el país no, mire, no conviene en este momento subir las tarifas de electricidad o no conviene subir las tarifas de autobús o lo que sea porque perjudica la imagen del gobierno dichosamente en estos momentos podríamos decir que Arecep es una entidad independiente y se ha ido independizando cada vez más por el hecho de que hemos tratado de establecer metodologías que sean totalmente transparentes y ojalá que todo mundo las llegue a conocer en algún momento y se entere cómo es que funcionan para que se vea que por lo menos puede ser que no sean perfectas puede ser que los resultados que obtengamos puedan ser criticados porque les faltó esto o lo otro pero nunca de que alguien haya metido la mano o que alguien haya hecho algo que no se debería hacer para subir o para bajar las tarifas porque creo que ese es un paradigma que estamos mostrando en este momento y es el hecho de que las tarifas ahora ya no solo suben sino que también bajan Eso me parece que es una contribución del periodo que usted ha estado y se agradece en el país y me parece que también en la propia construcción de la institución al interior la propia validación ciudadana me parece que es importante por supuesto que tampoco se trata de que esas tarifas bajen cuando no deben porque usted explicó muy claro lo de la tecnificación de la manera correcta, profesional, técnica pero Daisy si los tomates no va a ocurrir lo mismo pero si los tomates suben y bajan en la feria de la agricultura a la que yo voy los sábados es muy saludable que algunas tarifas en el país también bajen Sí, claro es que hay que pensar por ejemplo que nosotros dependemos totalmente del petróleo importado consecuentemente el precio que tenga en el mercado internacional el petróleo y sobre todo ahora que lo que compramos es producto terminado a nivel internacional pues los precios internos deben variar conforme cambian esos precios eso significa que a veces los precios van para arriba porque está sucediendo algo en el mercado internacional porque hay avisos de una guerra o porque simplemente está haciendo demasiado frío en los países del norte consecuentemente hay más demanda subieron los precios ahí hay que subir y lo mejor que podemos hacer es ir adaptando esos precios conforme va ocurriendo estos fenómenos precisamente para mandarle el mensaje a la gente de que es el momento en donde deben socarse la faja y tratar de economizar porque el país no se puede dar el lujo de comprar en esos momentos pero en otros momentos empiezan a bajar y lo que veíamos antes es que eso no producía ningún efecto sobre las tarifas ahora sí lo trasladamos directamente a las tarifas y hemos visto como precios de los combustibles suben pero también bajan y consecuentemente hay una cantidad de servicios que tienen eso como insumo consecuentemente también suben y van las tarifas del servicio remunerado de personas modalidad autobús dependen muy fuertemente uno de los elementos de costo tiene que ver con el precio de los combustibles consecuentemente ya hemos visto en varias ocasiones y probablemente va a seguir ocurriendo que estos precios o no suben o como ocurrió hace dos semestres se produjo una baja en las tarifas de los autobuses y ese ese modelo más o menos hemos querido irlo trasladando a todos los demás los demás servicios eso en términos de lo que tiene que ver con tarifas y que es lo que la gente identifica a Arecep pero hay otro tema tal vez antes del otro tema don Dennis porque no hacemos una listita de porque la gente podría pensar bueno y otra vez para usar mi ejemplo de los tomates y porque los Arecep no no interviene ahora que los tomates están tan caros bueno no le toca que es lo que si le toca si mire Arecep tiene que recibir las señales que da el mercado por una parte y el comportamiento que van teniendo los costos de producir los servicios pero cuáles cuáles servicios mire nosotros tenemos básicamente tres grandes componentes que es electricidad y combustibles por una parte por otra parte tenemos agua y alcantarillado y por otra parte tenemos transporte público también dentro de la Arecep está la SUTEL que es la que se encarga de el control y la fiscalización de todo el sistema de comunicaciones del país incluyendo lo más importante que son los teléfonos pero aparte de eso hay que tener en cuenta que cada uno de esos sectores tiene muchísimos sectores relacionados en estos momentos los sectores que regula Arecep si consideramos todas las subdivisiones que tienen esos son aproximadamente 32 sectores y específicamente en términos de tarifas nosotros fijamos por encima de 82 tarifas en el país eso es una tarea que no es tan fácil de llevar a cabo y muy frecuentemente lo que sucede es que nosotros tenemos que recurrir a instancias a muy diversas instancias internas y externas para poder diseñar metodologías que nos den el mecanismo exacto que debemos utilizar para fijar esas tarifas una pregunta que si mis estudiantes de introducción a la economía me la hicieran yo tendría que decir no sé ¿Cable lo fija Arecep o no? Cable sí lo fija la SUTEL tiene que ver con la SUTEL pero recordemos que SUTEL y Cable hace varias cosas entonces SUTEL básicamente funciona con un modelo distinto a la Arecep la SUTEL en el tanto en que el mercado funcione aproximadamente con las reglas del mercado SUTEL no interviene interviene SUTEL cuando se dan anomalías en la prestación de los servicios cuando se notan abusos o cuando hay denuncias específicas de que alguien está actuando con prácticas monopólicas que pueden ocasionar distorsiones en los precios mientras eso no se dé SUTEL no interviene SUTEL establece tarifas máximas especialmente para teléfono en términos propiamente de cable lo que le corresponde es básicamente mirar y ver lo que está ocurriendo pero no no tiene una intervención directa en la afiliación de lo interrumpí usted iba a decir otra cosa no, no lo que yo iba a decir es que precisamente estamos tratando de limpiar toda la parte metodológica para que los sistemas de fijación de tarifas sean transparentes pero que estamos iniciando una nueva etapa que está incluida en la ley que se hizo en el 2008 la última modificación de la ley de Arecep fue en ocasión de la ley de telecomunicaciones del 2008 pero que hasta el momento no se ha hecho en las dimensiones que deberíamos estar realizando que tiene que ver con todo el sistema de control de la calidad si ese tema de control de la calidad don Denisse lo conversamos una vez que el canal nos autorice a volver a comunicarnos con las amigas y amigos nosotros regresamos continuamos amigas y amigos conversando con don Denisse Meléndez y ahora él había introducido el tema de la ley del 2008 atinente a la calidad si efectivamente como mencionaba en el al final del segmento anterior uno de los aspectos que quizás se ha dejado relativamente descuidado en Arecep es toda la responsabilidad que compete a la a esta institución en términos del control de la calidad de los servicios públicos y ya hemos empezado a dar las primeras acciones en esa dirección en primer lugar nos proponemos dar mucho más información a los usuarios dar educación a los usuarios sobre cuáles son sus derechos cuando es que pueden reclamar porque se les está incumpliendo los términos de calidad en que deben prestarse los servicios públicos en este sentido estamos haciendo una serie de reglamentaciones en todo lo que tiene que ver con energía eléctrica en todo lo que tiene que ver con combustibles lo que tiene que ver con servicios remunerados de personas y servicios de agua principalmente para que quede muy claro cuáles son las obligaciones de calidad que deben tener los prestadores de los servicios en agua acabamos de llevar a audiencia pública un reglamento en donde se especifican todas las condiciones que debe tener el servicio de agua potable cuando es que deben devolverle a los usuarios en caso de que se le incumplan con los términos del contrato si hay suspensiones si se le debe devolver dinero a la gente que pasa cuando el instituto de acueductos alcantarillado rompe una calle y la deja muchos meses sin reparar bueno ahí estamos definiendo claramente un periodo dentro del cual es obligación de este instituto reparar de lo contrario entonces puede haber sanciones directas pecuniarias para la institución pero también con responsabilidad para los funcionarios y de igual manera con las asadas y con otras con las asadas sí bueno ahí es un poquito más más lento el asunto porque son alrededor de mil ochocientas asadas las que hay en el país pero estas asadas están bajo el control de acueductos y alcantarillado consecuentemente esa misma reglamentación se les aplica también a las asadas en términos de combustibles ya hemos visto en las dos principales áreas de de esta de este sector que también estamos tomando medidas por una parte estamos haciendo todo lo que tiene que ver con el control de los combustibles de las estaciones de servicio de cómo sale el combustible de recope acabamos de publicar un informe sobre las la calidad de las estaciones de servicio propiamente y los defectos que se encontraron en muchas de ellas en el 2013 con alguna preocupación hemos visto que han venido en aumento esas no conformidades en las estaciones de servicio pero precisamente lo hacemos para ir tratando de averiguar dónde están los problemas y tratar de irlos solucionando ya hay una cantidad importante de estaciones de servicio que están bajo expediente administrativo para sancionarlas si es que efectivamente se llega a comprobar que incumplieron las normas técnicas establecidas pero de igual manera estamos actuando en el caso del gas licuado de petróleo no es desconocido los accidentes que han ocurrido precisamente por mal manejo de los cilindros pero también por mala calidad de los cilindros y por mal manejo que se ha tenido en las embasadoras de gas el año pasado se hizo una revisión completa de todas las embasadoras de gas que había en el país y una cantidad importante de esas embasadoras tuvieron que ser cerradas porque no cumplían las normas técnicas de calidad establecidas consecuentemente ya ese es un gran paso vamos ahora en términos primero hacer una campaña educativa para que los usuarios de gas también conozcan cuáles son las normas que ellos deben respetar pero también desde el punto de vista de las embasadoras de igual manera tal vez donde de educación hace algunos meses tuvimos al presidente Arce del consejo nacional que iba a iniciar para todas las superintendencias un digamos reforzar el programa educativo y unificarlo y uno de los temas era hasta donde ir a las escuelas primarias porque me parece que ahí habría un espacio interesante y quien quita que dado que hay tareas semejantes puede ser que conversar con el presidente Arce pueda ser útil para combinar algunas cosas con las especificidades de uno y otro sector pero podría ser una manera de dos en uno sí claro me parece me parece muy muy importante yo creo que debemos redoblar esfuerzos para precisamente que los las personas desde niños aprendan todos los detalles primero de todos cuáles son sus derechos cuáles son sus deberes y cuál es el manejo responsable que tienen que hacer de los servicios públicos estaba mencionando que de igual manera aunque nosotros tenemos responsabilidades compartidas con el ministerio de transportes y específicamente con el consejo de transporte público en lo que tiene que ver con transporte por autobús también queremos enfatizar en la calidad de los servicios públicos queremos poner mucha atención a la reorganización del transporte en el área metropolitana y en las áreas urbanas de las principales ciudades del país para que el transporte se racionalice en este momento tenemos un sistema muy desordenado que causa muchísima contaminación que al mismo tiempo tiene costos de operación muy grandes porque mientras los autobuses se encuentran unos con otros en las mismas calles etcétera y además de eso se producen embotellamientos pues los tiempos de recorrido son mucho más altos y tiempos de recorrido mucho más altos significan mucho más gasto de combustible mucho más deterioro de las unidades consecuentemente eso va en perjuicio de los propios usuarios en términos de la tarifa y más agregado a efecto invernadero sí claro definitivamente eso es uno de los problemas más graves que tiene en este momento y me refiero principalmente al área metropolitana de San José pero también se da ya en otras ciudades que estamos viendo el mismo fenómeno entonces primero estamos poniendo en orden todo lo que tiene que ver con el sistema tarifario de autobuses estamos por otra parte sacando una nueva metodología que bueno ya nos fue objetada ante la sala constitucional dichosamente ya la sala constitucional nos dio la razón en los dos recursos que nos presentaron vamos con esa metodología ya limpiamos la cancha en términos tarifarios pero también en términos de lo que tiene que ver las condiciones del servicio ahí está incluido por ejemplo cuánto son los años máximos que puede utilizarse una unidad el valor de esas unidades cómo se determina cuándo es que se deben autorizar nuevas unidades de transporte etcétera hay una serie de detalles que probablemente algunos autobuseros no les gustan pero que al final de cuentas es en beneficio de todos yo sé que los los señores autobuseros muchos de ellos son conscientes de que hay que poner orden en todo eso y definitivamente nos van a apoyar pero tenemos esos aspectos de calidad ya en funcionamiento un programa muy importante que venimos realizando desde hace mucho tiempo tiene que ver también con el sector de protección del usuario estamos reorganizando totalmente el área de ayuda al usuario para que el usuario cuando sienta vulnerado sus derechos pueda presentar a Arecep su queja o su denuncia o su reclamo en general para que se le respeten sus derechos hasta el momento lo que hemos tenido en Arecep es una unidad relativamente pequeña en donde la gente se presenta muchas veces sin información no sabe exactamente cómo debe hacer su reclamo y al final de cuentas o lo hacen mal o termina simplemente rechazándose porque la gente no se enteró cómo era que tenía que hacer debidamente el procedimiento estamos por informar a la gente sobre eso estamos abriendo todo tipo de opciones para que la gente pueda presentar sus denuncias en este momento por ejemplo si a alguien le cobran más en un autobús en el teléfono tenemos una aplicación en donde cualquier persona puede entrar pone el número de ruta o el nombre de la ruta en donde encontró alguna anomalía o lo trataron mal o le hicieron algo indebido ahí mismo en el teléfono puede entrar y ahí presentar su denuncia a través de este mecanismo eso se le da seguimiento en Arecep se le identifica al usuario que puso la denuncia y se le llama para que formalice la denuncia por lo menos presentando la cédula que es lo que lo que se necesita principalmente para saber que efectivamente quien lo está poniendo existe esto del teléfono tendría que ver con una aplicación o es una llamada telefónica o ambos hay de todo como funciona mire hay de todo en este momento tenemos esta aplicación para el transporte público estamos haciendo aplicaciones para otros servicios acabamos de sacar una aplicación para el servicio de agua potable que tiene que ver también para la facturación que la gente sepa exactamente cuánto es lo que le tiene que cobrar acueductos y alcantarillado y verificar de acuerdo con su consumo si se le está haciendo el cobro como es debido ahí mismo puede presentar la denuncia en caso de que no sea así pero además del teléfono de estas aplicaciones también tenemos una línea gratuita a través de la cual las personas pueden también llamar hacer consultas e incluso presentar las denuncias tenemos el servicio a través de fax tenemos el servicio a través de correo electrónico y un servicio muy importante que es un convenio que tenemos con correo de Costa Rica de manera que cualquier persona si tiene que presentar una denuncia simplemente va a la oficina de correos de su localidad ahí tienen los formularios del caso simplemente presenta presenta una copia de la cédula de identidad y eso nos llega a nosotros por el servicio de courier que tiene el correo entonces estamos dando todas las facilidades para que la gente tenga el acceso más rápido y más fácil para podernos hacer llegar todos los reclamos que tenga contra los usuarios perdón contra los prestadores de los servicios públicos estupendo me parece que estamos ingresando lentamente al siglo XXI si bueno a veces uno quisiera que no sea tan lentamente pero muchas veces lo que lo que sucede es que viera como cuesta luchar contra toda la tramitología especialmente cuando uno está en el sector público a veces simplemente lograr la elaboración de una app de una aplicación para teléfono y nos lleva a un proceso de contratación enorme para algo que es relativamente pequeño nos queda un minuto y una de las cosas que también a veces ocurre es que alguien espera que usted en algún caso atinente haga y resulta que la ley no le permite a usted hacer si tiene algún comentario sobre eso y casi me comí parte de su minuto pero si si no no claro nosotros de hecho ya hemos presentado un proyecto de ley a la asamblea legislativa para modificar algunos elementos que están en la ley y que nos impiden ser mucho más ágiles en ese sentido hay cosas que nosotros tenemos que respetar la ley de administración pública es importantísimo todo lo que tiene que ver con el debido proceso en todos los casos que la gente a veces se desespera en términos del trámite de quejas bueno hay que respetar también el derecho que tienen los acusados de defenderse consecuentemente hay que dar ese debido proceso pero también es importante todo lo que tiene que ver con la burocracia en general y con ese general le decimos a las amigas y amigos que en la semana entrante en los mismos espacios y tiempos estaremos presentándoles un programa hecho con el mismo entusiasmo y cariño que todos ustedes se merecen adelante muchas gracias y pues ojalá tengamos más oportunidades como esta para hablar sobre temas mucho más específicos gracias gracias Gracias. Gracias.